Abre las ventanas a el amor, déjate detrás su claridad, dile no al pasado y su dolor, sin negar todo lo bueno que te dio. Piense en la alegría de vivir, de tener de nuevo una ilusión, siempre hay esperanza, si el amor te alcanza, deja penetrar su luz. Abre las ventanas a el amor, sueña sin temor al que dirá, que quien dice sueños, sueños son, se equivoca cuando te hacen realidad, tienes que volver a sobrevivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!